Gracias por continuar con la señal de Tío Sport, recién venimos de ese tremendo duelo para muchos, el clásico joven alianza contra Luis Ángel Firpo, pues saben que no tiene dueño, han vuelto a empatar estas dos escuadras y de eso estaremos hablando, además de lo que está sucediendo en Copa Centroamericana con Club Deportivo Águila en este momento, bueno uno por dos el resultado, y también comentaremos de este tema que ha evolucionado, que ha trascendido y que exigen dimisión en España, el planeta entero habla sobre los hechos de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española en la final de la Copa del Mundo Femenina, esto y más en Tío Sport Studio. En Excel Repuestos tenemos todo para tu auto en un solo lugar, esta sección es presentada gracias a Excel Repuestos. Lubricante Self ahora en El Salvador, calidad francesa, 100% europea, distribuido exclusivamente en El Salvador por Excel Repuestos. Y ahora sí, llega el momento de poder platicar ya con mis compañeros sobre el partido que recién usted acaba de disfrutar a través de la pantalla de Tío Sports en exclusiva, alianza enfrentando a Luis Ángel Firpo, lo vamos a platicar en lo de Copa Centroamericana, damos la bienvenida esta noche, miércoles, a Diego Enríquez. Bienvenido Diego. Hola a todos, buenas noches, qué gusto poder estar con ustedes, tanto en casa como ustedes compañeros, casa llena aquí para análisis. Buenos partidos que podemos analizar desde la alianza Firpo, que quizás era el más llamativo de la jornada. Muchas cosas que resaltar, desde el planteamiento de Memo, desde la posición de Steven Vásquez, que me llamó mucho la atención como interior, hasta pasar a Messi, que se mete a otra final y lo que está pasando en Las Delicias. Exactamente, dos empates y una victoria hasta el momento en los partidos que se han disputado en esta jornada número 3. Dragón empató con Metapan, el caso de Once Deportivo le gana a Municipal y Meño, donde hubo dos expulsados, y el empate de Alianza y Luis Ángel Firpo, damos la bienvenida a Jerry Quijada. ¿Qué tal, Caro? Y a todos en la mesa, qué placer saludarlos. Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola people. Hoy de esas noches locas, donde uno termina quedando visco, ¿no? Libertadores, jugando la Copa en Estados Unidos, la Centroamericana, Liga Local, pero lo importante es que hemos tenido buen fútbol, por el momento no llevamos la misma cantidad de goles que llevamos en la jornada anterior en el fútbol nuestro, pero bonito duelo el de esta noche en Son Sonata. Exactamente, son cinco goles hasta el momento, en referencia a los últimos 25 de la jornada número 2. Kevin no tuvo tiempo de poder ver a Messi, no ha tenido tiempo de ver nada de la Libertadores, porque estaba concentrado en la receta. No, pero estábamos concentrados. Por cierto, mira, yo estoy viendo que todos así vienen casuales, yo todavía estoy con la corbata. Qué barba, ¿eh? No sé si me dan chance de quitar la corbata también, Kevin, Rodrigo. Sí, nos quitamos la corbata y ya nos quedamos acá. En modo Tigo Sports Studio. Sí, en modo Sports Studio. La transformación al aire. Ahí está, la transformación al aire, sí, para cambiar y sentirme así el refresh. Pero bueno, contento, ¿no? Por tanto fútbol y eso es lo que a uno le gusta, lo que a uno disfruta. Siempre el tener de qué hablar, tener de qué analizar y es por ello que estamos acá. Así que, compañeros, buenas noches a todos. Buenas noches, así es. Damos la bienvenida a nuestro compañero Manuel Salazar, quien estuvo sufriendo durante el partido, viendo a Luis Ángel Firpo. Hoy le toca analizarlo de manera objetiva. Veremos qué nos dice Manuel Salazar en esta noche. Bueno, pues, qué gusto estar acá. Gracias, Caro. Un saludo también para todos en sus casas y para mis compañeros acá en el estudio. Y sí, tengo que aceptar que estábamos sufriendo. Vamos a intentar separar el corazón del análisis, así es que vamos a hacer lo que se puede. La verdad es que un muy bonito partido, desde lo táctico incluso lo que sucedió en Sonsonate y también espectacular miércoles. Me sumo a la mención honorífica de este miércoles, lleno, plagado de fútbol. No sabíamos para dónde ver, pero al final lo disfrutamos. Y estamos acá para seguir masticando un poco el postre del fútbol. Y para aprovechar cada segundo que tenemos, por favor, producción, compartamos el resumen. Lo que nos ha dejado un Firpo, que se enfocó en esta visita a una alianza fútbol club. Pero lo dividimos en dos tiempos. Hasta el árbitro se lleva un mejor tiempo en la segunda mitad. En la segunda parte. Mira, comenzando el partido, Lisandro Claros, muy bien. Y aquí llega la definición, que es muy buena. Elías Gumiel. Gumiel. Sí. Qué buena definición. Se encontró con ese balón filtrado. ¿Qué es el pase? ¿Cerritos? No, no es... No, Cerritos no fue a título. A ver, a ver. No alcanzaba a ver. No, no es Cerritos. No sé del pase si es Kike o si es Lisandro. Es Kike Rivas. Es Kike Rivas, sí. Kike Rivas. Kike Rivas, que la filtra muy bien. Y después... 19 de enrique Rivas, efectivamente. Alianza que intentaba, esta era de las pocas que tenía. Era un centro, ¿no? Que mete la cabrita. Mira, de esas de que si fueran novios, Michel Mercado, Portillo y Gerson, como que se habían peleado una hora antes. No, es que de verdad, no había entendimiento en el primer tiempo. Incluso Michel tirado muy a la derecha y también estaba bien retrasado. Porque Firpo aprovecha los primeros minutos en las últimas dos jornadas. Gumero anotó frente a Cocora de minuto 3. Oh, con el penal. Ojo acá, ojo acá. Que no es penal. No, para mí no sé. Para mí no es penal. Yo la quiero ver de nuevo. Aquí está, mira. Sí, aquí se ve más clara. Ahí va arriba. A ver, arriba. El argumento que creo que es el más válido como defensa, creo que lo que tenés que hacer es tratar de ganar la posición, sí. Pero creo que el argumento más válido es el hecho de que cuando pone el brazo sobre el delantero, él no está en ningún momento buscando la pelota, sino que va a por el cuerpo del jugador y es por eso que al final creo que... Lo dudoso, cierto que existe, pero ahí un poco reforzando lo que está diciendo Manuel. Como defensa, tal vez no es la mejor decisión llegar a, digamos, como se dice vulgarmente, no al bulto, o llegar a buscar al hombre cuando la pelota todavía no está en juego. No, y sobre todo, yo dudé en algún momento, al final determiné que no es penal, pero lo que pudo haber incitado al árbitro a marcarlo es que Gerson Tobar sí tenía la posición abajo del balón. Eso puede influir porque ahí llega el defensa en la lucha de uno a uno. Para mí el gran error es ir con el brazo extendido porque si va directamente en el hombro a hombro... Para mí la falta... Mira, esta exclusión, perdón que los interrumpa, aquí se va Henry Romero a las duchas y la marca también me parece que erra aquí Henry en la manera que va a buscar el balón porque sí, aquí vamos a ver... Que bien pesado el torneo Henry Romero, ¿no? Con goles... Sí, mira, ahí es el codazo. Aquí que no... Marcando bien y aquí, lastimosamente, sí, no hay poco para poder salvarlo. Sí, porque va con el brazo extendido. Sí, el nivel que ha estado mostrando, coincido con lo que dice Diego, ha estado mostrando gran nivel el catracho durante los últimos torneos y ahora, pues, en el primer tiempo se gana una amonestación y luego, pues, venía esta extendiendo el codo y creo que la manera de atacar es acertada la decisión de la lucha. Mira, yo aquí esta la vi al límite en el momento, no sé ustedes... Uf, uf... No, por eso te digo, yo la veo, pero al límite, ¿eh? Después que nos ayuden porque... A ver, a ver, a ver, a ver... No coinciden ustedes que está... Despacito, Fla... ¿Qué pasa con VAR? Es de VAR, es de VAR. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Difícil poder verlo con esa repetición. Yo creo que... La vi al límite porque cuando hace el disparo sale la cabrita. Yo creo que después va a tocar a ver las dos jugadas y más detenidas. Alianza, esta la hizo cinco, seis veces en el partido, llegando desde la izquierda, el centro del medio. Y luego viene la excelente actuación de Mario. Sí. Lo que faltaba de partida. Porque no estoy acostumbrado a Mario, ¿no? Esta, mira, esta fue clave. ¿Cómo aguantó? Aguanta el ataque del paraguayo, que tuvo participación ahora como extremo izquierdo y que entró de cara al arco de frente. Luego vamos a tener un par de ocasiones más en las que Mario tenía participación. Esta también me queda... Tuve un jugador que habíamos pedido y que yo había pedido personalmente, ¿no? Que quería ver y que le dieran la oportunidad y que para mí merece más minutos. Emerson. Emerson, Mauricio. Esta pita falta, sinceramente, no coincido con qué era falta. Nío. De hecho, quien provoca el contacto es maravilla. Claro, va a buscar. Chocar hombro a hombro con Mauricio. Y luego... Esta fue la última del partido, ¿eh? Es de Mateus, ¿verdad? Mateus del Zil. A mí me parece que es muy buen refuerzo si se pone al 100 totalmente, no físico, va a ser un jugador que va a aportar mucho. Lo que desbordaron a Alianza en este partido, ¿no? No, pero a mí me gustó mucho Ortiz, el número 14 que jugó por la derecha. Muy buena. Y hubo muchísimos problemas. Le bordó mucho. Bueno, incluso decía que para mí es jugador del partido, ¿eh? Un partido para Luis Ángel Firpo que logró sofocar a una Alianza Fútbol Club que deja como figura, a mi criterio, a Mario González. De hecho, vamos a escuchar al guardameta de Alianza Fútbol Club. Escuchamos. Lógicamente, por tener un jugador menos, creo que no perder es importante. Pero no estamos satisfechos porque nosotros siempre buscamos ganar, así sea con uno o dos jugadores menos, lo que sea. Creo que este equipo está hecho para sumar de tres siempre. Próximo rival, Santa Tecla, también en esta casa, Mario. ¿Qué hay que hacer para volver a la senda del triunfo? Vamos a tratar de aprovechar las que tengamos, de hacer un buen trabajo en líneas generales. Por ahí ahora nos sorprendieron al inicio del partido. Son desatenciones que son claves, pero nada, corregir en estos días que faltan para el partido y esperar poder sacar los tres puntos. ¿Es eso lo que condiciona, digamos, de alguna manera el resultado, Mario? La sorpresa de encontrarse a Pérez en el minuto 2 y estar abajo en el marcador. ¿Es eso lo que cambia el compromiso? Sí, porque cuando anotan un gol, el partido se abre. Uno siempre busca el empate y por ende a veces deja muchos espacios en zona defensiva, pero nada, nosotros ahora vamos a descansar, llegar a nuestro hogar y analizar en lo que fallamos ahora y empezar a corregir para el próximo partido. Si tu portero termina siendo la figura del partido es porque tuviste problemas en el fondo y es lo que le ha pasado ahora a Alianza Fútbol Club. Queremos analizar las jugadas que quedaron pendientes, las que más difíciles resultaron al arbitraje para este día. Así que, por favor, producción. Bueno, los próximos partidos, los partidos que se disputaron hoy. Dragón contra Metapan, empataron a cero. Por cierto, Dragón ganó esa demanda que el municipal Imeña había impuesto a la federación para obtener los primeros tres puntos. No ascendió, la rechazó la comisión de revisión. Así es, el tribunal. Y Once Deportivo que ganó 2 a 1 contra... Primerísimo lugar, ¿eh? Tres de tres. Once Deportivo, sí. Nueve puntos. Nueve puntos. Goyle Landazuri y también Camilo Delgado anotaron ambos refuerzos. Es sucio ahí. Hubo dos expulsados en el estudio. Lo vamos a revisar mañana también en T2 por estudio. Hacemos una pausa y ya volvemos. Confíale tu auto a los especialistas. Contáctanos al 2275 1133 de Telerepuestos. Esta sección fue presentada gracias a Excel Repuestos. ¡Gracias!